En un viejo cabañal Por eso te quiero samba, ingrata negra de mi alma Por eso te quiero samba, ingrata negra de mi alma Aguilar y Zotelta En un viejo cabañal Vive, vive una enviacita, me ha rodado el corazón y solo me quiere a mi Mejoro bajo un nopal, olvidar a su galán y quererme solo a mi Sé que vendrás A llorar en mi sepulcro, a llorar en mi sepulcro cuando ya no exista yo Para quien lo hace llorar, para quien lo hace llorar, si tu amante no soy yo Que linda, bella y dulce, es la vida del que ama Que linda, bella y dulce, es la vida del que ama Por eso te quiero samba, ingrata negra de mi alma Por eso te quiero samba, ingrata negra de mi alma Cuando tu vuela Aguilar en Zotelta Cuando tu vuelvas Ya no me encontrarás, arrastrará mi dolor Ahora tu vuela seguiré Maldiciendo el cruel destino, maldiciendo el cruel destino La existencia de mi amor Que linda, bella y dulce, es la vida del que ama Que linda, bella y dulce, es la vida del que ama Por eso te quiero samba, ingrata negra de mi alma Ay, por eso te quiero samba, ingrata negra de mi alma Aguilar en Zotelta Aguilar en Zotelta